¡Gracias! 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 Gracias. 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 here we go, here we go. ¡Gracias! 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 Llegamos, Llegamos, Llegamos Llegamos, Llegamos ¡Gracias! 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 ¡LAVENTOTO! ¡Gracias! 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 ¡Occola-Ventotos! ¡Gracias! 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 ¡Brava! ¡Brava! ¡La tenucida! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Brava! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Raúl! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cállamos, Raúl! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quite! ¡Kracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.